Ella y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos marido ella y yo, mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo ella y yo, solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño yo solo tengo sueño ser su protector Somos su marido ella y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en la confusión Oye mi pana lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices dos almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo Y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos Ay no, no, no Amigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne nos llamaba y la cama nos hace una invitación A solo hacer el amor Ahí ya te expliqué Cuando hay personas que se aman El amor tiene que vencer Y que el marido entienda que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión No seas tan tonto lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo lo mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Leni Deja que la república se sienta A la ventura Eliel Por mi gente de Puerto Rico Amigo pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volver a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que este amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya veo que todo era mentira cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga me mintió Tú y ella en una cama Allá en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuantos hoteles ensució Tú también los odio a los dos ¿Me entiendes? Que yo Soy quien más sufro con todo esto Me mata el dolor Una traición Perdió un amigo Por la tentación Perdón Adiós Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Es verdad Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay baby Yo no puedo y lo atesto Para ver lo que fui mí Que el culpable Si no te odio Si hoy lo considero Un enemigo Lamentando Y perdí De la batalla Por tu amor Regalé, calé Que no Durante noche No ganando Que en el sexo Entre no la compasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y su sombría Y su sombría superó Agrégale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Por creer que yo Eres el único Que tú amarías Qué estúpido Fue el aro con el premio Y yo el cededor Kids Yo vi llegar Y no pensé Que importaría Y te empezaba A conquistar Convirtiéndote En mi enemiga Que me robó Ese tesoro De duende Y ahora Convirtú el valor Que no se tapen Los defectos Con pretextos Sin cambio Siento rencor Ay, baby Dile que no voy Y lo atesto Por tenerlo Que fue mío Que algún padre Siguió Que hoy Lo consideré Un enemigo Y lamentándome Que el líder Tiene la batalla Por tu amor Recárgale Que amor Era una noche Maldonado Que mi silencio Te demora Compasión Me falta madurez Para admitirle Que a tu lado Fue un chiquillo Y su hombría Superó Agrégale Que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Por creer Que yo Eres el único Que tú amarías Qué estúpido Fulano Con el premio Y yo El perdedor Esto es Bananas Who else Aventura Aventura Son las 5 de la mañana Y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza Lo voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Yo conocí tu novio Pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Por eso me motivas Para yo respetar Lo desamor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi vestido ya en mi lexos Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como un loco Te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Mi familia ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No No es amor Escúchame por favor Aunque tú sientes Que yo sé Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo de encontrar En tu pensamiento Que te hacen ser cosas Las ilusión de corazón Mi amor Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura creme chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente Corazón Ven vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado Déjame encontrar Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Es una obsesión Nuestro amor Nuestro amor Es una obsesión Es amor, es amor Cúpido no te entiendo Alardejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón ya no ha fallado En ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cúpido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes, sir ¿Le gusta mi bachata, amiguita? Ajá No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario Si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores Si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cúpido Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Ok Aventura ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Hay un dicho, no se sabe lo que se tiene, hasta que se pierde, es verdad. Te vi llorar, viviste en la monotonía, y te escuchaba hablar, pero era el que te entendía. Y me robó ese tesoro de duende, y ahora comprendo el valor, que no se tapan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor. Ay, me diré que hoy lo atesto, por tener lo que fui mío, que el culpable ha sido yo. Que hoy lo considero mi enemigo, lamentando mi perdida en la batalla por tu amor. Recárcale que no duerme de noche, imaginando que el sexo entre no la compasión. Me falta valentía, para admitirle que a tu lado fui un chiquillo, y sombría superó. Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. Creer que yo era el único, que tú amarías, que estúpido, fue el aro con el premio, y yo el perdedor. Yo vi llegar, y no pensé que importaría, y regresaba a conquistar, cumplir tiempo de mi enemiga. Que me robó ese tesoro de duende, y ahora comprendo el valor. Que no se tapan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor. Que hoy lo considero mi enemigo, lamentando mi perdida en la batalla por tu amor. Recárcale que no duerme de noche, imaginando que el sexo entre no la compasión. Me falta valentía, para admitirle que a tu lado fui un chiquillo, y sombría superó. Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. Creer que yo era el único, que tú amarías, que estúpido, fue el aro con el premio, y yo el perdedor. ¡Suscríbete al canal! ¡Avenura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dominicans, moripas, hands up, on your feet, everybody, no hay pa' nadie pa', y me fue con los bachateros, aventura nasty en España. Ella y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios, un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor, somos su marido, ella y yo. Mi esposa y yo, igual que ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor, la dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración, somos felices ella y yo, ella y yo. Amigo, ella y yo, solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión, y aunque tiene dueño, yo solo tengo sueño ser su protector, somos su marido, ella y yo. Oye don, lucha por amor, no me aconsegues en tu posición, quizás su marido no mande en su corazón, no sabes quien es victima en la confusión. Oye mi esposa y yo, somos felices dos almas matices en lo que es el amor, por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor, no, no hagas dos, ay no, no, no. Mi amigo, ella y yo, teníamos claro que era una locura esta relación, pero la carne nos llamaba y la cama nos hacía una invitación, a solo hacer el amor. Ay, ya te expliqué, donde hay personas que se aman, el amor tiene que vencer, y que el marido entienda que perdió su hembra, ahora es tu mujer, no pueden ganar los tres. Y te repito, lucha por amor, no me aconsegues en tu posición, quizás su marido no mande en su corazón, tú no sabes quien es victima en esta confusión. No seas tan tonto, lucha por amor, no me aconsegues en tu posición, quizás ese tipo no mande en su corazón, tú no sabes quien es victima en esta confusión. Amigo, pido perdón, no nunca te fallé, me traicionaron las ganas de volver a ver. Y aunque todavía no puedo creer, lo que este amargo encuentro me hizo comprender, pues tú también llegaste a ese lugar, donde tantas veces yo la fui a buscar. Y aunque no es fácil lo que voy a hacer, admitiré que salí con tu mujer. Salí con tu mujer. ¿Qué? Salí con tu mujer. Salí con tu mujer. Salí con tu mujer. Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer, los perdí a los dos y a la misma vez. Ya vio que todo era mentira cuando ella me decía que si va pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga me mintió. Tú y ella en una cama, allá en Bayamón. Quizás en Isla Verde o Carolina, cuantos hoteles ensució. Sucio, tú también los odio a los dos. Que yo soy quien más sufro con todo esto, me mata el dolor. Una traición. Perdió un amigo por la tentación. Perdón. Adiós. Tu grupo favorito, mami. Tu grupo favorito, mami. Cúpido, no te entiendo, a las dejas de ejemplo, de juntar corazones, un experto en conexión. Te fallaron las flechas y de tantas violetas, que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor. Pues dile al amor, que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana. A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, lejos de los amores. Dile al amor, que no es grato en mi vida, dale mi despedida, cuéntale las razones. Cúpido, no entiendo, si la suerte me odia, y me ha dado de herencia la fortuna del desamor. Y te pido disculpas, pero no aciertas una. Mis febreros son largos, aunque no sea tu intención. Pues dile al amor, que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, lejos de los amores. Dile al amor, que no es grato en mi vida, dale mi despedida, cuéntale las razones. No quiero fechas en mi calendario, ni citas en mi horario, si se trata de amor. No me interesa oír más canciones, no quiero ver flores, si se trata de amor. Dile al amor, que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, lejos de los amores. Dile al amor, que no es grato en mi vida, dale mi despedida, cuéntale las razones. Dile al amor, que no es grato en ocasiones. Ok, aventura. 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 I don't need no love in my life I don't need no love Son las cinco en la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí a tu novio, pequeño y nuevo y mozo Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo desamor, lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y en vestido y en mi lexos pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como loco, te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número Mi amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer y no había conexión Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Aunque tú sientes Que yo sé Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tus pensamientos Que te hacen ser cosas Castiglación de corazón Mi amor, por Dios no me enganches Espérate que me vas Dice si da pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que tu obsesión no pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado Déjame encontrar Nuestro amor Es una obsesión Nuestro amor Es una obsesión Nuestro amor Es una obsesión Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Es una obsesión Es una obsesión Sin cambio Sin cambio Siento rencor No se sabe lo que se han inventado No se sabe lo que se han inventado La sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control No creeré que yo era el único Que tú amarías Que estúpido No fue claro Con el premio Y yo cedido Yo vi llegar Y no pensé que importaría Y te empezaba a conquistar Convirtiéndote en mi enemiga Que mi robo es el tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no se traban los defectos Con pretextos Sin cambio siento rencor Ay, me diré que no voy Y lo atesto Por tenerlo Que fue mí Que algún padre se murió Que hoy lo consigue En el enemigo Ay, me encantó Y que el que vive En la batalla Por tu amor Recárgale que no duermo De noche Y me encantó Que mi silencio Te demora con pasión Me falta madurez Para admitirle Que a tu lado Fue un chiquillo Y sombría superó Agregale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Por creer Que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fulano con el premio Y yo el perdedor Este es Bananas ¿Quién más? La venuda No hay para nadie Y me fue con los bachaderos Aventura Nasty En España Ella y yo Dos locos Viviendo una aventura Castigada por Dios Un laberinto Sin salida Donde el miedo Se convierte en amor Somos marido Ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes Compartimos en la vida Con mi eterno amor La dama perfecta Toda una belleza Ella es mi inspiración Somos felices Ella y yo Ella y yo Amigo Ellillo Solo nos vemos Escondidas Para ahogar Esta prohibida Pasión Y aunque tiene dueño Yo solo tengo Un sueño Ser su protector Somos su marido Ella y yo Oye don Lucha por amor No me aconsegue Ser tu posición Quizás su marido No mande en su corazón No sabes quién es víctima En la confusión Oye mi pana Lucha por amor No me aconsegue Ser tu posición Quizás ese tipo No mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima En esta confusión Mi esposa y yo Somos felices Dos almas matices En lo que es el amor Por eso te entiendo Y aunque sea casada No te alejes por temor No, no hagas dos Ay no, no, no Mi amigo Ella y yo Teníamos claro Que era una locura Esta relación Pero la carne Nos llamaba Y la cama No hace una invitación A solo hacer el amor Ay ya te expliqué Cuando hay personas Que se aman El amor Tiene que vencer Y que el marido Entienda que perdió Su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar Los tres Y te repito Lucha por amor No me aconsegues En tu posición Quizás su marido No mande en su corazón Tú no sabes Quién es víctima En esta confusión No seas tan tonto Lucha por amor No, no me aconsegues En tu posición Quizás ese tipo No mande en su corazón Tú no sabes Quién es víctima En esta confusión Leni Deja que la república Se sienta A ventura Eliel Por mi gente De Puerto Rico Amigo pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron Me traicionaron las ganas De volverla a ver Y aunque todavía No puedo creer Lo que este amargo encuentro Me hizo comprender Pues tú también Ella me decía Por la tentación Por la tentación Perdón 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 No puedo creer Puro, no lo contigo Cúpido no te entiendo A Foundes de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cúpido no entiendo si la suerte me odia Y me ha dado de herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos aunque no sea tu intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Yes sir Le gusta mi bachata amiguita No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores Si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cúpido Dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Ok, aventura Oye India I don't need no love In my life In my life In the world In my life Se Mauro I don't need no love In my life Oh I don't need no love In my life Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Es verdad Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó este tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, baby Dile que no puedo y lo atesto Por tener lo que fui mío Que el culpable ha sido yo Que hoy no consideré un enemigo Lamentando y perdí de la batalla Por tu amor Descargale que no duerme de noche Imaginando que en el sexo En el amor a compasión Me falta valentía para admitirle Que a tu lado fui un chiquillo Y su sombría superó Agregale que hoy yo me rebelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Por creer que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fue un lado con el premio Y yo un perdedor Lo vi llegar Y no pensé que importaría Y te empezaba a conquistar Convirtiéndote en miedo Y te mirar Que mi robo es el tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapen los defectos Con pretextos Sin cambio siento rencor Ay, baby Dile que no voy Y lo detesto Por tenerlo Que fue mío Que el culpable Si doyó Que hoy lo consideré Un enemigo Y lamentándole Que el crimen En la batalla Por tu amor Descargale que no duerme de noche Imaginando que en el sexo En el amor a compasión Me falta madurez Para admitirle Que a tu lado fui un chiquillo Y sombría superó Agregale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control No creeré Que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fulano con el pared Y yo el perdedor Esto es Bananas ¿Quién es? Aventuras Aventuras No creeré Que yo era el único Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.